Vamos a ir a la palabra. Y vamos a... Hay una palabra que... que se ajusta un poco a esta... a este encargo del cielo sobre la vida de Leito y Areli y todo su equipo de trabajo. Esta es una palabra un poquito extensa pero le ruego que ponga mucha atención. Vamos a orar. Padre, gracias por este lindo, lindo, lindo momento, Señor, con tus hijos y con nuestros hermanos de la Viña Volcanes de Puerto Vara, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión para ellos. Que en todo sean bendecidos, Señor. En todo. Y todo es todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que... que amerita compartir una palabra que sea una palabra para el equipo que va a iniciar formalmente la Viña Volcanes en Puerto Varas y una palabra también para nosotros. He orado bastante por esta palabra porque es un poco extensa y voy a tratar de llevar un hilo conductor lo más claro posible. Pero creo, sin duda alguna, que estos cuatro elementos que yo voy a compartir con ustedes son la clave de por qué Dios nos ha bendecido por tantos años en este lugar. No solamente en ser una congregación, sino en todas las cosas que hacemos en materia social. Así que el rótulo o el título de esta prédica de hoy es Fiel, Leal, Dispuesto y Disponible. Pilares fundacionales para un liderazgo con integridad. Y como todos hablamos de refundar y fundemos y refundemos, le puse pilares fundacionales. Así que... Y quiero compartir esta prédica porque creo que necesitamos escucharla de vez en cuando. Sobre todo cuando en el ejercicio de nuestra fe vamos familiarizando muchas cosas y en la familiaridad de las cosas comenzamos a perder el norte de lo que Dios quiere que hagamos, baja nuestro nivel de compromiso, las prioridades ya no son prioridades y aquello que antes era importante ya no lo es. Eso suele suceder cuando familiarizamos las cosas. Hubo familiaridad cuando vieron a Jesús haciendo cosas sorprendentes, pero dijeron, oye, pero este no es el hijo de José. ¿Qué está haciendo aquí? Hubo una familiaridad en eso de no ver lo sobrenatural de lo que Dios estaba haciendo porque hubo una familiaridad, hubo una normalización. Y creo sinceramente que estos cuatro aspectos de la fidelidad, la lealtad, la disposición y la disponibilidad son esenciales para desarrollar cualquier proyecto cristiano o proyecto de una plantación. Así que como introducción quiero tomar este texto que está en Lucas capítulo 9, versos 51 al 55 que dice Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan dieron esto le preguntaron Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los arrepentió diciendo vosotros no sabéis hasta ahí llega en la NBI pero aquí la reina Valera lo complementa diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. Cuando entendemos el contexto de este texto estamos hablando que Jesús viene acercándose al tiempo en que es llevado al cielo tiene que afirmar su rostro tiene que animarse por todo lo que viene así que Él dice la palabra al principio del texto se hace el firme propósito de ir a Jerusalén había llegado el tiempo de partir había bajado del cielo a la tierra y se acercaba el momento de salir de la tierra para volver al cielo y era una etapa importante necesitaba ver en sus discípulos los tres años de entrenamiento tres años de dormir con ellos comer con ellos echar la talla comerse un asadito tomarse un buen vino como el de las bodas de Canaán que lo dejó para el final pero era tiempo de ver qué pasaba con tantos años de escuela pero estos muchachos no entendieron bien parece o algo quedó pendiente en su formación porque frente a la negativa de unos samaritanos de recibir a Jesús ellos piensan que la mejor solución a ese problema es orar para que caiga fuego del cielo y los consuma todo lo contrario de lo que Jesús hizo durante sus años de ministerio así que hay tres amenazas al llamado de Dios sobre nuestras vidas sobre todo cuando hay un proyecto que va plantado en la iglesia o una iglesia que tiene un encargo de Dios como lo tenemos nosotros lo primero nuestro corazón sin recuerdo es una amenaza a las convicciones dice que envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén yo me imagino que esa instancia en que Jesús estuvo con la mujer samaritana cuando le pide que le dé agua del pozo que después de esa conversación Jesús se va al pueblo de esta mujer y dice que hace muchos milagros y que muchos de los samaritanos de esa localidad se convirtieron me imagino que fue un evento que fue conocido por todos no fue una cosa particular los samaritanos sabían de Jesús muchos samaritanos se convirtieron a Jesús muchos fueron transformados en sus vidas y ahora sucede que Jesús al final de su ministerio tiene que volver a Jerusalén y pasa por un pueblo en Samaria pero ellos no quieren recibirle lo que significa que en términos muy concretos habían olvidado lo que Jesús había hecho con ellos y esto es una amenaza muy grande olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros primera amenaza que nos puede llevar a dejar de ser fiel leal dispuesto y disponible olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros segundo nuestro corazón sin misericordia es una amenaza a la gracia cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto le preguntaron Señor ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? fue la respuesta menos esperada del Señor tres años trabajando con ellos tres años invirtiendo su vida con ellos tres años compartiendo con ellos tres años equipándolos para que vayan y hagan la obra del reino tres años para delegar su trabajo para dejarles el encargo tres años para irse tranquilo a los brazos del Padre volver a estar con el Padre y estos responden de la peor manera ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? nuestro corazón sin misericordia es una amenaza a la gracia y aquí siempre ha de ser nuestra mirada no solamente cuando vamos a plantar o cuando somos una iglesia olvidarnos de la gracia es un error garrafal es un riesgo enorme es un peligro sin precedentes por acá tienen acento chiquillos si quieren aquí adelantito pasen nomás vamos a necesitar mujeres para las próximas reuniones oye les presento a Ricky con Claudia ellos son queridos por nosotros yo los fui a casar a Ayacara y nosotros con Verónica nos fuimos no sé cómo se llama el muelle donde hay que embarcar en nuestro vehículo y como era Ayacara y eran seis horas de navegación nos pasamos el rollo que íbamos a ir en nuestro auto nos subíamos al ferry íbamos a poder tomar café pasear por el barco y nos dimos cuenta que era un barco donde caían apenas dos autos lo pasamos bien y no nos podíamos venir porque no había cómo regresar y el día de la boda estaba lloviendo cánteros así que los novios decidieron suspender la boda para el día siguiente el día estaba espectacular pero ¿saben cuál es la gran bondad? es que ninguno de los invitados se podía ir es una información extra de estos chiquillos tres nuestro corazón sin una espiritualidad es una amenaza al Espíritu Santo pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió otra versión dice les dijo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque no he venido a perder la vida o las almas de las personas o de los hombres sino a salvarlas así que la gran pregunta para nosotros es ¿qué gobierna nuestro corazón? ¿qué gobierna qué espíritu gobierna nuestro corazón? David decía que un espíritu obediente me sostenga decía David y una buena pregunta vosotros no sabéis de qué espíritu sois así que creo que hay cuatro elementos indispensables para poder involucrarnos e invertirnos en un proyecto viña voy a pedir que me cierren las puertas por favor ciérrame las puertas esta aseveración vosotros no sabéis de qué espíritu sois debería ser una reflexión diaria para no pecar en contra de Dios ni pecar en contra de nuestros semejantes este cuestionamiento nos debería llevar a vivir en una continua auto evaluación de cuán espiritual soy y si realmente estoy siendo la persona que Dios espera de mí olvidarnos de dónde salimos o lo que Dios hizo sobre nuestra vida es una amenaza a nuestras convicciones olvidarnos de lo que Jesús hizo por nosotros y desear la maldad sobre otros o que caiga el fuego del cielo es una amenaza a la gracia y lo tercero no saber que gobierna nuestro corazón es un peligro enorme amén vosotros le dijo no sabéis de qué espíritu sois así que hay cuatro elementos importantes que quiero compartir con ustedes por amor a Leito y a Areli y por amor a nosotros amén fiel leal dispuesto y disponible pilares fundacionales para un liderazgo con integridad fieles y leales qué significa fidelidad y lealtad fidelidad forma en que administro lo que me ha sido dado tiene que ver con mi responsabilidad frente a un encargo yo soy fiel cuando cumplo el encargo que se me encomendó lealtad amor incondicional a quien dio la instrucción tiene que ver con expresar gratitud al cumplir con el encargo yo soy fiel cuando Dios me entrega un encargo o alguien me entrega un encargo y soy leal cuando cumplo con el encargo con gratitud en mi corazón con heredía con gozo no pateando la perra verdad no diciendo porque a mí siempre yo porque siempre tengo que hacerlo yo lo voy a hacer pero bueno me gusta la cuestión pero voy a hacer igual eso es ser fiel pero no leal fiel y leal una persona es fiel cuando hace lo que se le ha encargado somos fieles con Dios cuando hacemos su voluntad fieles para congregarnos fieles para orar fieles para ofrendar y demar fieles para perdonar fieles para ser un hijo de Dios y lealtad la lealtad tiene que ver con tener el corazón de quien dio la instrucción y esto es tan importante para cualquier equipo de liderazgo uno tiene que ser fiel con quien me encargó algo y tengo que ser leal con su corazón tengo que tener su corazón tengo que anhelar tener una buena disposición cuando alguien me encarga algo y yo tenga que cumplirlo fiel y leal una persona es leal cuando a pesar de sus sentimientos encontrados se mantiene fiel al encargo que le hicieron somos leales con Dios cuando no sintiendo perdonar lo hacemos por amor a quien nos hizo el encargo de perdonar un buen ejemplo es cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl ¿se acuerdan aquella noche? él pudo haberlo matado pero no lo hizo y David dijo y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad pues Jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová él era fiel él pudo haber matado a Saúl pero no lo hizo porque era leal al encargo que Dios le había dado aunque Saúl lo único que anhelaba era exterminar a David pero no lo hizo porque era leal fue leal para perdonar fue leal para honrar la vida de Saúl fue leal para no atentar en contra de él fue leal él tenía el corazón de Dios dice la palabra que encontré a David hijo de Isaí un varón conforme a mi corazón él hará todo lo que yo quiero dice la palabra en hecho significa que David interpretó el corazón de Dios al no tocar la vida de Saúl no solo no lo mató sino que honró su vida una persona puede ser fiel y leal cuando cumple el encargo con amor y de esa manera honra quien lo ha comisionado una persona puede ser fiel pero no leal puede ser fiel para cumplir con el encargo congregarse dar etcétera pero no es leal cuando lo hace criticando a quien le encarga algo está escuchando verdad ejemplo cumple con el encargo pero no te honra con la actitud al momento de hacerlo diez más fielmente pero habla mal de la gente una persona no es fiel y no es leal cuando sabe hacer lo correcto y no lo hace y eso es pecado amén va conmigo fiel y leal un ejemplo de fiel y leal Abraham y su hijo Isaac y Dios le ordenó toma tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y vea la región de Moriah una vez allí ofrécelo como locausto en el monte que yo te indicaré entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo Abraham Abraham aquí estoy y respondió no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único a tu único hijo Abraham fue fiel y leal fue fiel para cumplir el encargo tomar a su hijo Isaac y sacrificarlo en una montaña durante todo el trayecto Abraham nunca le habló mal de Dios a su hijo Isaac y aunque su hijo preguntaba pero ¿de dónde está el cordero para el sacrificio? y ahí Abraham haciendo tripas corazón no te preocupes porque Dios proveerá algo y al momento antes de hacer el sacrificio vino la voz de Dios dijo si tú has sido un hombre leal conmigo no toques al muchacho porque ni siquiera te negaste a darme a tu único hijo tú eres un hombre fiel y también eres un hombre leal interesante porque muchas veces nosotros somos fieles para cumplir un encargo pero somos de leales porque lo hacemos de mala gana porque no tenemos el corazón porque cuestionamos la instrucción porque no estamos de acuerdo con la opinión porque decididamente lo vamos a hacer porque hay que hacerlo pero Dios dice que debemos ser fieles y leales y un ejemplo de ser fiel y no leal son los famosos hijos de Sarvia ¿han escuchado hablar alguna vez de los hijos de Sarvia? Sarvia era la hermana de David y tenía tres hijos uno se llamaba Asael otro Joab y el otro Abisai Abisai Joab y Asael eran los hijos de Sarvia la hermana de David ponga atención Joab fue el comandante en jefe del ejército de David Abisai su segundo hermano fue un guerrero sin precedentes mató 18.000 hombres en una batalla Asael el hijo menor de Sarvia sobrino de David murió en manos de Amner general comandante en jefe del ejército de Saúl aunque Amner le dijo de distintos tonos no me sigas porque te voy a matar lo siguió y lo mató los tres hijos de Sarvia fueron los más grandes guerreros del ejército de David eran increíblemente fieles en hacer grandes hazañas tomaron ciudades renunciaron a su gloria para favorecer a David protegieron a David de muchos peligros fueron sabios consejeros cuando David quiso censar al pueblo excelentes estrategas para vencer para vencer a sus enemigos tremendamente forzados en la defensa de su rey eran hombres increíbles para ponerse al lado del rey de su reino decidieron que nunca más David debía salir a la guerra para evitar que la lámpara de Israel se apagara pero ellos eran fieles pero no eran leales dice así la escritura y Dios le ordenó perdón fieles y no leales los hijos de Serbia y le dijo ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día que su majestad salió de Jerusalén se refiere a Simi un hombre que insultó con palabras de grueso calibre a David cuando iba ingresando a Jerusalén y Simi le dice y le dijo ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén luego le ruego a su majestad que olvide eso reconozco que he pecado y por eso hoy de toda la tribu de José he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey pero Abisai escuche bien hijo de Sarvia exclamó Simi maldijo al ungido del señor y merece la muerte David respondió hijos de Sarvia este no es asunto de ustedes sino mío están actuando como si fueran mis adversarios como va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel y dirigiéndose a Simi el rey le juró y le dijo no morirás mientras David elegía extender misericordia sobre Simi que lo había ofendido abruptamente Abisai el hijo de Sarvia anidaba en su corazón un rencor y un odio enorme porque lo único que quería era matar a Simi queridos eran fieles en la guerra tremendamente guerreros tremendos únicos quizás los hombres más valientes quizás podríamos decir de los hijos de Sarvia pero eran llevados sus ideas eran fieles pero no leales mientras David extendía misericordia sobre Simi ellos lo único que querían eran quitarle la vida a este hombre eran fieles pero no leales tenían todo con respecto a su compromiso con David pero no tenían el corazón de David no eran personas que agregaran valor a la vida de David o a su a su reino en términos de integridad de honestidad de transparencia escuchen esto cuando David estuvo deprimido por la muerte de Absalón creyeron que la mejor manera de levantarle el ánimo era llevarle una prostituta eran fieles pero no leal ni era manera de resolver el problema cuando David pudo matar al rey Saúl Abisai hermano de Joab propuso asesinar a Saúl a pesar de que David le había perdonado la vida mataron a Amner general del ejército de Saúl a pesar de que David le había perdonado su vida se ofrecieron para matar a Simi familiar de la casa del rey Saúl como el texto que leímos mataron de la manera más inhumana a Absalón el hijo de David a pesar de que recibieron órdenes estrictas de que no podían tocar la vida de Absalón ellos lo mataron igual eran fieles pero no eran leales siempre andaban tramando la venganza no estaban conformes con las decisiones del rey David y pensaban que su proceder como soldados completaba las gestiones de David por el pueblo ellos pensaban que aunque David era un rey virtuoso le faltaban algunas cosas y ellos se encargaban de completarlas eran vengativos sobremanera eran fieles para la guerra peleaban por él defendían su vida corrían la milla extra con él pero no eran leales porque no tenían el corazón de David fieles pero no leales la gran hazaña de Joab a Abisai y Asael sobrinos del rey David es que a pesar de que le servían al rey conquistaron reinos eran fieles en la guerra celaban y protegían las cosas del rey pero ellos no tenían ni el corazón ni el espíritu del rey tenían sus propias agendas sus propias aspiraciones actuaban según sus propios criterios y sentimientos eran fieles en la guerra pero no leales con el corazón compasivo de David y esto es interesante porque nosotros amamos lo que Dios está haciendo y amamos al hombre que Dios levantó como pastor o mejor no nos involucramos Dios cuando quiere hacer algo en una ciudad levanta a un hombre a su esposo una familia y le agrega un equipo un equipo que trabaje con ellos pero esta demanda de fidelidad y de lealtad es esencial estar dispuesto no solamente a decir ya ok pastor sino a decirle si pastor amén lo voy a hacer con todo mi corazón porque tú me lo pides fiel fiel y leal hay una historia que quiero mencionarla es una historia cruda triste la voy a leer además el rey dio esta orden a Joab Abisai e Itai Joab y Abisai eran hermanos hijos de Sarvia no me traten duro al joven Absalón por amor a mí le dice David a Joab y Abisai sus sobrinos hijos de Sarvia que eran fieles pero no leales Absalón que huía montado en una mula se encontró con los soldados de David la mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre la rama porque tenía una cabellera gigante como la mula siguió de largo Absalón quedó colgado en el aire un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab hijo de Sarvia sobrino de David acabo de ver a Absalón colgado de una encina ¿cómo? exclamó Joab ¿lo viste y no lo mataste ahí mismo? te habría dado diez monedas de plata y un cinturón le dijo al soldado pero el soldado respondió aun si recibiera mil monedas yo no alzaría la mano contra el hijo del rey todos oímos dijo él cuando el rey les ordenó a usted y a su hermano Abisai sobrino de David que no le hicieran daño al joven Absalón si yo me hubiera arriesgado me habrían descubierto pues nada se le escapa al rey y usted por su parte me habría abandonado no voy a malgastar mi tiempo contigo le dijo a Joab acto seguido Joab agarró tres lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón que colgaba de la encina enredado por su pelo todavía estaba vivo Absalón en la encina luego diez de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron Joab era fiel pero no era leal la reacción del rey cuando ve llegar un mensajero y está bien el joven Absalón dice David respecto de su hijo Absalón el Cusita contestó que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal al oír esto el rey se estremeció porque ahí se enteró que su hijo Absalón estaba muerto al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta lloraba y decía ay Absalón ay Absalón hijo mío hijo mío Absalón hijo mío ojalá hubiera muerto yo en tu lugar ay Absalón hijo mío Absalón David había pedido expresamente por favor no me toquen Absalón porque los conocía sabía que eran fieles pero no eran lealos así que les pide por favor por favor a mi hijo no me lo toquen se los pido por favor no me toquen a mi hijo estos que eran fieles pero no leales no tenían el corazón del rey no tenían su corazón lo vieron colgado atravesaron tres lanzas y después sus soldados lo remataron en el suelo para David esa forma en que ellos resolvían sus problemas no era la correcta él sabía que no necesitaba que alguien lo defendiera y menos resolver problemas con manos o con violencia David termina diciendo de sus sobrinos los hijos de Sarvia que tengo yo con vosotros hijos de Sarvia en que nos parecemos hijos de Sarvia están actuando como si fueran mis adversarios la fidelidad queridos debe ir de la mano con la lealtad no solo basta cumplir con el encargo asignado sino también tener el corazón de quien encarga cumplir el mandato es también amar el corazón del que manda es importante para nosotros meditar en nuestro corazón porque si algo tenemos o los grandes problemas que enfrenta el liderazgo es la falta de lealtad puede haber disposición pero muchas veces no es suficiente puede haber fidelidad pero no es suficiente porque la fidelidad va de la mano de la lealtad amén segundo dispuestos y disponibles disposición respuesta con alegría para el cumplimiento de un encargo disponibilidad amor práctico a la disposición independiente del horario y de las condiciones una persona tiene disposición para servir al Señor cuando frente a un encargo responde positivamente y con gentileza de corazón dispuesto para correr la milla extra dispuesto para dar más allá de los límites dispuesto para dar y ofrendar dispuesto para perdonar dispuesto para lo que sea pero la disposición va de la mano de la disponibilidad una persona es disponible cuando a pesar de sus prioridades obedece el encargo independiente del día y de la hora de quien hizo el encargo yo puedo estar dispuesto pero no disponible alguien puede venir mañana a ordenarme las sillas o después de la reunión por lo demás tenemos que ordenar las sillas para educar monte alto alguien puede quedarse a ordenar las sillas y puede que a veces digan yo estoy dispuesto pastor estoy dispuesto ok pero lo vamos a hacer a las 2 de la tarde después de la segunda reunión no no estoy disponible porque a esa hora me voy a ir a la casa a almorzar dispuesto es decir ok cuenta conmigo disponible es a la hora que sea disponible para estar donde debo estar disponible para renunciar por amor a Cristo disponible para dejar aquello que no es trascendente disponible para ir y hacer lo que Dios espera de mí observaciones una persona puede estar dispuesta y disponible cuando cumple integralmente el encargo asignado asistir a un enfermo a la hora que sea diez más por principio y no por emociones una persona puede estar dispuesta pero no disponible cuando dice puede contar con ella pero solo en aquellos horarios que a él le parecen que pueden ser no cuando él no quiere una persona no es dispuesta y no está disponible cuando sabe hacer lo correcto y no lo hace un ejemplo de dispuestos y disponibles según de Samuel 23.13 dice así la escritura y póngame atención porque esto es una historia muy linda en otra ocasión tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán donde estaba David en una cueva en una cueva de Adulán habían treinta valientes de David y dice que tres particularmente hicieron algo asombroso repito la lectura en otra ocasión tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán donde estaba David era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refallín David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo hubo una guarnición filistea en Belén y dice así como David tenía mucha sed exclamó ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David tales hazañas hicieron estos tres valientes ¿quiénes fueron estos tres valientes? escuche bien fue un hombre que se llamaba José de Basebet era el principal de estos tres valientes en una batalla mató con su lanza a ochocientos hombres había un segundo hombre llamado Eleazar hijo de Dodo que también era uno de los tres más famosos de los tres valientes estuvo con David cuando desafiaron los filisteos que se habían concentrado en Pasadamín etc los israelitas se retiraron pero Eleazar este valiente se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada aquel día el señor le dio una gran victoria las tropas regresaron a donde estaba Eleazar pero solo para tomar los despojos y hubo un tercer valiente Sama hijo de Agüe el Ararita en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas el ejército de Israel huyó ante ellos pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió derrotando a los filisteos el señor le dio una gran victoria estos tres hombres hicieron grandes hazañas pónganme atención David está en la cueva de Adulam ahí hay 30 valientes dentro de los 30 valientes hay 3 que se destacan los que le acabo de mencionar Haseba Sebet Eleazar hijo de Dodo y Sama hijo de Ararita estos tres cuando escuchan que David dice oh como me dieron a beber del estanque que está en el medio de la plaza los 30 escucharon el mensaje los 30 que estaban en la cueva de Adulam escucharon clarito cuando David dijo quiero tomar agua del estanque que está ahí en medio de la plaza pero solo 3 se levantaron y le fueron a buscar agua a David estos 3 hombres David dice tengo mucha sed dice ojalá pudiera yo ver agua del pozo que está a la entrada de Belén entonces los 3 valientes estos 3 hombres se metieron en el campamento filisteo sacaron agua del pozo de Belén y se le llevaron a David dice tales hazañas hicieron estos 3 hombres estos 3 hombres pongan más atención estaban dispuestos y estaban disponibles interesante ellos estaban dispuestos a lo que sea por David pero en cualquier horario era medianoche estaban todos durmiendo pero todos escucharon lo que David dijo pero solo 3 se dispusieron para ir y buscarle agua a David ellos estaban dispuestos y estaban disponibles el texto dice exclamó David ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén de los 30 soldados que escucharon el clamor de David solo Josef Eleazar y Zama respondieron a aquella exclamación en la cueva de Adulam tales hazañas hicieron estos 3 héroes este aspecto es súper importante en un equipo de liderazgo no solamente ser fieles y leales sino estar dispuestos y también disponibles dispuestos a ir y hacer y cumplir con el encargo y disponible de estar dispuesto a renunciar a sus prioridades para darle prioridad a quien encarga lo que se solicita estos hombres estaban dispuestos independiente de la hora y de las condiciones de la situación y lo segundo dispuestos y no disponibles dice la escritura tales hazañas hicieron estos 3 héroes Hasef Eleazar y Zama y dice la escritura así Abisai el hermano de Joab hijo de Sardia estaba al mando de los 3 escuche bien y ganó fama entre ellos en cierta ocasión Lanza en mano atacó y mató a 300 hombres se destacó más que los 3 valientes más que estos 3 hombres que fueron a buscar agua a David y llegó incluso a ser jefe de ellos 3 pero no fue contado entre los más valientes Abisai el hermano de Joab hijo de Sardia estaba dispuesto pero no estaba disponible él también escuchó la exclamación del rey quien me diera beber agua del pozo que está en Belén Abisai estaba dispuesto pero no disponible se destacó más que los 3 valientes más que esos 3 hombres Abisai se destacó más que ellos pero no fue contado entre ellos entre los más valientes Abisai hijo de Sardia era tan valiente como Hasef Eleazar y Zama incluso era el jefe de estos 3 valientes pero aún así no fue contado entre ellos no fue contado entre los más valientes ¿por qué Abisai no fue contado entre los 3 más valientes? ¿qué pasó con Abisai que a pesar de ser tan famoso no fue contado entre los 3 más valientes que trajeron agua a David? la respuesta es muy simple los otros 27 soldados incluido Abisai tenía disposición para pelear para conquistar para defender para avanzar para correr vidas extras pero no tenía disponibilidad estaban dispuestos pero no estaban disponibles por eso no fueron contados entre ellos esto indica que el liderazgo es mucho más que estar simplemente dispuesto el liderazgo es mucho más que estar simplemente dispuesto estos 4 cualidades mencionadas fidelidad lealtad disposición y disponibilidad van necesariamente juntas son muy similares pero diferentes en el accionar de un líder todas ellas requieren una intervención espiritual porque nuestra humanidad las rechaza y las niega fidelidad lealtad disposición y disponibilidad nacen necesariamente en el corazón de Dios y buscan en nosotros tener su corazón para ejercer nuestro liderazgo solo se alcanza mediante una vida de intimidad con Jesús como el Señor ¿dónde aplicamos estas 4 pilares fundacionales? en nuestra relación con Dios ser fieles en hacer la voluntad de Dios no tener una agenda privada de conducta ser leales para hacerlo de corazón ser fieles para amar a Dios y leales para tener su corazón ser fieles en la vida de la iglesia significa congregarse interceder ofrendar desmar pero también va de la mano con ser leal en la iglesia no criticar no murmurar no responder mal relacionarnos tolerarnos perdonarnos ser parte de la solución del problema y no parte del problema estar dispuestos y disponibles para responder al encargo siempre y bajo cualquier circunstancia en nuestra familia ser fieles en proveer para nuestra casa y leales para andar en santidad ser fieles en obedecer a nuestros padres y leales en honrar sus vidas ser fieles en modelar para nuestros cercanos y leales para buscar su bienestar caminar en establecer prioridades siendo personas dispuestas para ser moldeadas todo el tiempo en nuestra iglesia no solo basta con cumplir con los encargos del pastor sino también tener el corazón del pastor podemos ser fieles con Dios siendo leales con nuestros pastores podemos buscar la voluntad de Dios haciendo los cambios necesarios para estar siempre dispuesto y siempre disponible ser fieles cumplir con el encargo ser leales amar a quien da el encargo fieles y leales en dar con gozo con alegría dispuestos en la actitud y disponibles en dar en todo tiempo fieles en obedecer y leales al hacerlo con un corazón enseñable fieles en cumplir con la voluntad de Dios y leales en buscar ser bendecido por Dios cuando nosotros leemos estos textos bíblicos hay algunas cosas importantes que hemos de considerar el rey David es tipo de Cristo David representa a Jesús se equivocó cometió errores pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios los hijos de Sarbia es tipo de nosotros muchos de nosotros somos como hijos de Sarbia somos fieles pero no leales estamos dispuestos pero no disponibles muchas veces somos más adversarios de Dios que colaboradores con Dios muchas veces somos más duros que lo de que debiéramos ser o sea no debiéramos ser duros pero muchas veces somos duros intransigentes muchas veces somos muchos más problemas para el Señor que ser parte de la solución que el Señor quiere establecer cuando comenzamos esta predica tocamos a los discípulos de Jesús que espíritu sois de que espíritu son ustedes nosotros sabemos de que espíritu somos somos fieles y leales estamos dispuestos y disponibles pensamos que el liderazgo es tan solo una posición o también tiene que ver con una acción en la cruz voy terminando los hijos de Sarvia eran fieles pero no leales estaban dispuestos pero no disponibles fieles para hacer cualquier cosa por su Rey pero no leales para buscar lo mejor para él dispuestos para ir donde el Rey mandaba pero no disponibles en los tiempos del Rey fidelidad y lealtad deposición y disponibilidad van de la mano para cumplir con el propósito de Dios para los hombres nuestra obediencia a la voluntad de Dios acompañada de un corazón conforme el corazón de Dios cumplen con el propósito de Dios pueden pasar los músicos si quieren dice la palabra en Salmo capítulo 51 verso 10 al 13 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti interesante que un espíritu obediente me sostenga así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti y otro último verso dice tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos les da lo mismo de lo contrario te los ofrecería el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido queridos viña volcanes y viña puertumón si no estamos dispuestos a vivir juntamente con Cristo crucificados el ser fiel y leal y dispuesto y disponible va a ser una piedra en nuestro zapato si queremos lograr algo en una ciudad tenemos que estar dispuestos y disponibles ser fieles y leales si queremos que Dios haga algo en una ciudad yo tengo que estar dispuesto a hacer barro en las manos del alfarero y para eso Dios levantó a personas nuestro caso nuestro matrimonio los pastores que son parte de esta casa y en el caso de Portobara Aleito con Areli si yo quiero ser parte de algo que Dios quiera hacer en una ciudad debo cambiar mi manera de pensar porque debo aprender a ser fiel y también leal y debo estar dispuesto y también disponible a la hora que sea dejando de lado mi pensamiento mi religiosidad mis estructuras mi manera de mirar las cosas y abrazar el corazón del pastor un corazón compasivo como dice mi hermano y amigo a Fernando Chaparro él dice no sé si lo dice él él dice cada iglesia tiene el pastor que se merece una iglesia compasiva tiene una iglesia cuyo pastor tiene un corazón compasivo una iglesia comprometida es una iglesia que tiene el corazón del pastor comprometido una iglesia que quiere ir más allá de los límites de este espacio tiene que tener el corazón de un pastor conquistador así que mis queridos con esta predica quería animar un poco a Leito con Areli con su equipo y todo el desafío que Dios pone por delante de ustedes que el Señor te llene de gente fiel leal dispuesta y disponible siempre y a esta casa darle las gracias porque hasta este día ha sido la fidelidad de ustedes y la lealtad la disposición y la disponibilidad quizás podemos pensar pero yo no tengo tanto tiempo para ser disponible pero muchas veces somos disponibles cuando oramos cuando intercedemos cuando nos levantamos de madrugada y nos presentamos delante del Señor cuando Dios ve en los secretos lo que muchas veces lo público no se advierte soy fiel y leal cuando camino comprometido con lo que entendemos que el Señor nos mandó a hacer y soy dispuesto y disponible cuando las cosas que me piden que haga las pueda hacer con la alegría de corazón y en el tiempo que sea necesario amén amén pónganse de pie vamos a orar Señor oramos en esta mañana primero que nada bendiciendo Señor la vida de Leo de Areli de su equipo y de todas las personas que forman parte de la viña y volcanes Señor que esta palabra de fidelidad y lealtad de disposición y disponibilidad sea el sello Señor para extender tu reino en Puerto Varas y Señor que sea el sello para continuar haciendo tu obra aquí en esta ciudad Señor Señor gracias por permitirnos ser confrontados en nuestra humanidad Señor gracias por permitirnos ir y hacer aquello que es tan necesario en estos tiempos Señor Señor gracias por ser tu nuestra fuente en todas las cosas te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús nos tomado lo precioso del indigno y nos diste belleza por ceniza amor por odio de Jesús en el nombre de Jesús que es tan importante ¡Gracias!